¡Viva la Iglesia de Jesucristo! En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, ¡Alegra, Dios! ¡Lleva de gracia! ¡El Señor está contigo! Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, ¡No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios! Vas a concebir y dar a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo puede ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban Estela, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. El ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Alégrate, el Señor está contigo. En este día, 24 de diciembre, que culminaremos con la noche buena, en el inmediato umbral de la Navidad, al leer el relato del Evangelio de este cuarto domingo de Adviento, uno siente la llamada de proclamar aquello que el ángel Gabriel llevó hasta los oídos de Santa María. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esta noticia es la que, en estos días, en este tiempo, en esta época, no podemos apagar, ni consentir que se deje de resonar como el fundamento más profundo y hondo de la Navidad. El Señor está contigo, alégrate. Él viene a estar junto contigo, contigo, mundo, que te agistas en un mar de dudas. Cuando piensas que tus problemas son mayores que tus fuerzas para hacerle fuerte, el Señor está contigo. Contigo, matrimonio, que sientes que el amor se va apagando, porque Él puede hacerle nacer siempre un nuevo amor. Alégrate, porque Él está contigo, padre o madre de familia, que vives con tanta angustia ante los peligros en los que están tus hijos. Contigo, trabajador, que tras largas horas de jornada, te sientes abrumado y cansado, sin ganas de hacer nada. Contigo, que has perdido la esperanza, contigo, que sufres en silencio tantas angustias que aturden tu alma. El Señor está contigo, que tienes esos problemas económicos y no ves la salida. Alégrate, el Señor está contigo, no te dejes vencer nunca, pues siempre el Señor te acompaña. Es fuerza en medio de la debilidad, consuelo en la tristeza, certeza en medio de las dudas, es paz en la tormenta, amigo en la soledad y compañero en las alegrías. Hoy hemos visto la escena de cómo un arcángel se acerca a María para dar la buena noticia de que ella será la portadora del Hijo de Dios, Jesús, la que ha de traer al mundo al Salvador. Un ángel es un enviado de Dios. Eso significa ángel, enviado. Te propongo que hoy también nos convirtamos en ángeles, portadores de buenas noticias. Es cierto, admito que muchas veces el panorama es desalentador, pero no podemos callar y ser aves siempre de mal a bueno. Siempre con malas noticias, siempre pesimistas. Nosotros, cristianos, también podemos ser los ángeles de este tiempo. Y dar a los hombres de hoy, da a esta sociedad de muerte y destrucción, a esta sociedad tan triste y vacía, el mensaje del arcángel Gabriel que le dio a María. Sí, es verdad, la violencia está sin parar, el panorama es bastante desalentador. Pero no temas, no tengas miedo, el Señor está contigo. Este anuncio, sintiendo los ángeles, mensajeros y enviados por Dios, puede ser nuestra tarea y nuestra misión dentro de esta Navidad. ¿Podemos consentir acaso que las lucecitas de nuestros arreglos navideños sean más impactantes que el destello de la luz divina? En nuestro empeño queda precisamente ese envío permanente y gozoso de anunciarle a este mundo en el cual nos ha tocado vivir, con estas circunstancias tan precisas, que el hombre nunca está solo. Que Dios viene para acompañarme, que una Virgen que se vio y que creyó se sintió llena de una felicidad que solo la fe es capaz de ofrecer. Hoy, como entonces, el Señor está buscando un lugar donde nacer, y sabe perfectamente que no se va a encontrar con un hotel de cuatro estrellas, que tropezará con pocos o escasos colaboradores que quieran dar ese anuncio, el de la buena noticia, no temas. Encontrará pocas casas abiertas, pocos corazones dispuestos, y cerrarán muchas las puertas que le cerrarán, como le cerraron las puertas a María y José al buscar posada. Pero ojalá el Señor atine en los corazones de algunas personas, que como ese sencillo pesebre de veneno, que Dios atine a tocar las puertas de los corazones sencillos, en las que Dios pueda nacer y crecer de nuevo, para brindar a la humanidad una puerta o una ventana por la que podamos entrar a ver un poco de esta salvación que trae Jesús. El mundo será capaz de cruzar por esa puerta del portal, pequeña y estrecha. Seremos hábiles para asomarnos con la mirada de la fe y saborear esta noche y contemplar el misterio como lo hizo María. El Señor está contigo. Es un grito que desde la iglesia y desde las condiciones más profundas de todo creyente, lanzamos a una sociedad capitaneada por mil soledades, a un ser humano acosado por falsas esperanzas, a una realidad social individualista y con cierta sensación de orfandad, a una sociedad, a una ciudad que aunque su nombre lo diga, ha perdido la paz. No me digas que el anuncio de el Señor está contigo no despierte en nosotros sentimientos de paz y de serenidad, de seguridad y de confianza, de tranquilidad y de fe. Cuando yo meditaba esta palabra y escuchaba esas palabras del ángel que también me las decía a mí, el Señor está contigo, Fernando, no temas, alégrate. Mi corazón se llenó de paz y de confianza. Tal vez a ti también te hace falta escuchar esas palabras y no solo escuchar esas palabras, sino ser mensajero de estas palabras a esta sociedad. Todos en esta Navidad podemos ser trompetas anunciadoras del gran misterio de la Navidad, fuente de alegría, o por el contrario, podemos ser obstáculo ensordecedor ante lo que celebramos. Amén, ¿qué preferimos ser en esta noche buena, en este día? Ángeles, anunciadores de buenas noticias, o silenciadores de la palabra de Dios y de la alegría que viene con Jesús. María, ante la llegada del Señor, se entregó de lleno a la causa de la buena noticia de Jesús. No le faltarían seguramente durante su vida preocupaciones a esta mujer, María tuvo tus naciones, pero a continuación supo que algo grande iba a ocurrir y puso su alma, cuerpo y vida para que Dios, a través de ella y con ella, se hiciera presente en el mundo, en Jesucristo. Por eso en este cuarto domingo de Adviento, damos gracias a la Virgen María, su sí nos sigue empujando a exclamar a los cuatro vientos que el Señor ya está llegando, que el Señor va a nacer, que el Señor está dentro de nuestras entrañas, como un día estuvo en las entrañas de ellas. Y que ese es el motivo de la gran alegría del corazón del creyente. El calendario nos hace celebrar en pocas horas el final del Adviento y el inicio de la Navidad. Gracias, María, porque contigo y con nosotros el Señor está. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Gracias.